¡Suscríbete! ¡Chocolate! ¡Sí, aquí está! ¡Sí, sí! ¡Hey, aquí hay! ¡Sí, sí! ¡Digan quién quiere! ¡Chocolate! ¡Sí, sí! ¡Sí, aquí está! ¡Sí, sí! ¡Sí, aquí hay! ¡Sí, sí! ¡Hey, aquí hay! ¡Chocolate! ¡Sólo una regla hay! ¡Sólo una regla hay! ¡No lo dejes enfriar! ¡No lo dejes enfriar! ¡Muy caliente debe estar! ¡Y tendrás chocolate! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No traemos! 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 ¡Gracias!